Esto es En Corto con Dayana Cázares. Estudio la prepa en la Ciudad de México. Mi materia favorita es química. No, pero me equivoqué, me equivoqué. ¿Lo puedo hacer otra vez? Sí, sí, sí. Como más fluido. Si no fuera futbolista, me gustaría ser fisioterapeuta. Mi canción favorita es Me vas a extrañar, banda MS. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme. Mi comida favorita son los tacos. Mi pasatiempo favorito es estar con mi familia. Me gusta ver en televisión los deportes y películas. El niño de la pijama de rayas. Si no fuera flot Safe. Subtitulado por Jnkoil. Si no fuera pues utiliza las calles directrices con su